En nariz. Sí, es un vino reservado en boca. Sí, efectivamente es un vino tinto, de repente de Lima hacia abajo, Chile podría ser... ¡Oye, papá! ¡Pásame la chicha! No importa si sabes o no sabes de vinos. Una repisa para vinos te puede ayudar a organizar el espacio y a decorarlo. Para hacer nuestra repisa de vinos, vamos a necesitar un listón de madera de pino radiata de una pulgada por seis pulgadas por 10.5 pies. Y lo vamos a cortar en cinco tablas. Dos de 45 centímetros y tres de 40. Clavos. Cola de carpintero. Escuadras para poder unir la madera. Una lijadora. Un taladro. Una sierra caladora. Un martillo. Y finalmente, dentes y guantes. A quien le cae al guante que se lo chante. ¡Eh, eh, eh, eh! Lo primero que vamos a hacer va a ser lijar nuestra madera para que esté lista para el armado. Recuerden que si vamos a lijar, tenemos que protegernos del polvo. Paso número dos. Vamos a armar nuestra repisa para vinos. La idea es unirlo de esta manera con la cola y con los clavos. Estamos bordando una para después. Como ven, es muy simple hasta ahora. Hemos encolado y hemos cuadrado nuestra repisa para vinos. Es importante que la distancia entre las piezas horizontales sea de 33 centímetros y medio. Porque adentro van a ir nuestras botellas de vino. Vamos al siguiente paso que es clavar nuestra repisa para vinos. Y ahora sí, ya tenemos nuestra estructura base casi terminada. ¿Se acuerdan que habíamos dejado una madera para después? Bueno, este va a ser nuestro soporte para las copas. Primero, trazamos una línea por el medio de nuestra tabla. Y luego, marcamos puntos de la siguiente manera. 6.5, 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros y 6.5 centímetros. Porque en estos puntos vamos a ataladrar la madera. ¡Jijí! Vamos a trazar unas líneas que vayan desde la parte baja hasta los círculos que hemos hecho con nuestro taladro. Rectita, completamente. Usamos para eso una escuadra. Vamos a cortar este excedente de madera, este excedente de madera, este y este. Y para eso vamos a usar nuestra sierra caladora. Siguiente paso. Vamos a poner nuestro soporte para copas en la parte de abajo. Y para eso lo vamos a poner a 3 centímetros de la base. Pegamento, cola de carpintero. Y ahora llamamos al mejor amigo del carpintero, el martillo. Y aquí está nuestra repisa casi terminada. Más o menos, para que se den una idea, funciona así. Acá las copas, acá el vino y ya. Le quiero dar un poco de color. Si ustedes desean, pueden dejarla en un acabado de madera con laca, por ejemplo. Pero yo la voy a pintar. Ya estoy casi terminando de pintar. En este caso he usado una pintura color, que es una laca en base de agua. Y ahí va quedando nuestra repisa para vinos.